Hola cielo, que tal te encuentras? Con ganas de relajarte verdad? Hoy es 1 de mayo, es el día internacional de los trabajadores Oficialmente, aunque para muchas personas es simplemente un festigo más Y por eso me gustaría profundizar un poquito en este día histórico ¿Qué te parece? ¿Te apetece? Bueno, el 1 de mayo de 1886 se produjo una huelga para reivindicar los derechos de los trabajadores En especial, para implantar la jornada laboral de 8 horas Algo que hoy en día se considera como lo normal Pero, es que en aquella época se realizaban jornadas de 10 y 12 horas Como normal Incluso he leído que existían cláusulas en las leyes Que permitían aumentar estas jornadas hasta las 14 e incluso 18 horas al día Y en muchos casos, a pesar de realizar tantas horas, los salarios eran miserables No les daban prácticamente ni para subsistir Aunque la verdad es que para ver estas injusticias no hay que remontarse al siglo XIX Actualmente, grandes empresas realizan la fabricación de sus productos en países pobres O más pobres o más pobres que el suyo propio Para obtener más beneficios A menos derechos para el trabajador Más beneficios para el empresario Vale que el nivel de vida es más caro o más barato según el país donde vivas Pero, también es algo real que con el sueldo que se cobra En muchas ocasiones es imposible vivir sin estrechez Por muy barato que sea el nivel de vida de esa población Es que resulta imposible He consultado por curiosidad el salario medio por país a nivel mundial Y existen tales diferencias, pero tan grandes Que entiendo que, bueno, por ejemplo, España se está quedando sin industria La fabricación de ropa, textiles y todo esto calzado Pues en gran medida se hace en el extranjero Porque es más beneficioso fabricar fuera y luego traerlo para venderlo Realmente me parece una injusticia para un país y para el otro Uno porque pierde ofertas de empleo Y el otro porque a pesar de que tiene más ofertas Se le atende la misma forma precaria que allí No sé, deberían existir unas normas más equitativas, más justas Y si empresarios del llamado primer mundo Quieren aprovecharse de trabajadores Llamémosles precarios Que tengan que cumplir con unas obligaciones Que sean similares Que sean similares A las de su país Por lo menos Que donde tú haces la fabricación Se beneficien Se puedan beneficiar Y no Enriquecerse Más y más Los empresarios A costa de los trabajadores Me estoy poniendo muy reivindicativa Pero es que la verdad es que la riqueza está muy mal repartida Y que menos que vivir con cierto desahogo A cambio de un trabajo realizado En fin Bueno Volviendo al 1 de mayo Resulta que unos trabajadores norteamericanos Fueron a la huelga Para reivindicar una jornada laboral De 8 horas al día Como ya te había contado Y durante esta lucha Pues tristemente varios obreros Y policías perdieron la vida Durante estas protestas callejeras Todo Por exigir 8 horas para el trabajo 8 horas para el sueño Y 8 horas para casa Este era el dicho 8 horas para casa Para el ocio Para vivir Para lo que te de la gana En fin Se consiguió Pero Lo dicho En la actualidad Siguen habiendo desigualdades Y Y no hay derecho No hay derecho a eso Porque todos Porque todos somos seres humanos Iguales Un empresario se puede enriquecer Sí Pero nunca A costa del sufrimiento ajeno En fin Tal vez algún día Deje de existir la pobreza Que el mundo entero Que el mundo entero Pueda vivir con dignidad Sin escaseces Feliz día del trabajo Hasta ahora Hasta ahora cielo No hay Si No hay Sin escasez No hay Sin escasez